como están amigos de videos mundo le tomamos el pulso nuevamente a lo que sucede en corea del sur una grave crisis que ha estallado en este país con acusaciones de corrupción pugnas de poder conspiraciones en fin más allá de la crisis interna lo que preocupa de sobremanera es a los aliados de occidente recordemos que eeuu y la otan tienen una de sus bases militares más importantes en el espectro internacional dentro de corea del sur y claro hay incertidumbre de cómo pueda afectar esta crisis a esas situaciones ya geopolíticas en el plano internacional y algunos expertos también han generado preocupaciones al señalar que para kim jong un el enemigo que tiene corea del sur podría ser el momento oportuno para posiblemente lanzar un ataque que opinan ustedes será que kim jong un podría calibrar este momento y aprovechar para de una vez deshacerse de un enemigo permanente como es corea del sur tesible es lo que empieza a preocupar en las últimas horas crisis surcoreana que podría ser aprovechada por los afanes belicistas de norcorea que opinan pero a ver escuchemos a continuación lo último de lo que sucede en esta crisis dentro de corea del sur y luego estamos con la parte final en corea del sur seis partidos de oposición presentaron este miércoles una moción de censura para destituir el presidente john sugiol tras una noche de vértigo político en la que el mandatario implementó una fugaz ley marcial que luego revocó se espera que el proyecto de ley se ha discutido en la asamblea nacional este jueves y la votación está prevista para el viernes o el sábado aquí estamos hablando de lo que muchos califican como la ley marcial más corta de la historia sino una de las más cortas en un país con una amplia tradición democrática de libertad de expresión desde los años 80 nadie se explica cómo realmente yun sugiol el presidente decidió declarar una ley marcial cuando aparentemente no contaba con el apoyo del ejército de las fuerzas armadas de la policía y tampoco de su propio partido político al menos una parte importante del partido del poder popular tampoco lo habría apoyado no sabían de esta intención pero qué es lo que pasó ayer a las diez y media de la noche hora local en el seúl es cuando el presidente yun declaró la ley marcial pero qué es lo que pasa esto llevó a que las fuerzas de seguridad se agolparan en el parlamento para de alguna forma impedir que los diputados pudieran llegar a este edificio pero estos diputados se abrieron camino y lograron entrar en el parlamento a pesar de la ley marcial y lo que ahí hicieron es votar por unanimidad hay que decir 190 votos a favor anular la ley marcial es de señalar que entre estos votos no solamente estaban los partidos de oposición sino también 18 diputados del partido del poder popular del propio presidente yun en total este parlamento tiene 300 miembros o sea la anulación del decreto de la ley marcial entró en vigor esto ocurrió unas horas después a las cuatro y media de la madrugada hora locales que entró en vigor la anulación de esa ley marcial y pero qué es lo que pasa ahora vemos que en seis partidos han decidido al presentar una propuesta de hacer un juicio político contra el presidente yun si él no dimitiera antes pero qué es lo que pasa algo así el temor es que pueda llevar a una prolongada crisis política que puede afectar a nivel social a nivel económico a corea del sur y esto es algo que se intenta impedir qué es lo que pasa y si se presenta ahora y en los próximos días es tratado esta propuesta por el parlamento posteriormente tendría que pasar algo así también a la aprobación del tribunal constitucional donde inclusive no hay suficientes jueces todavía tienen que ser designados y esto es un proceso que puede demorar inclusive meses entonces si se habla inclusive de hasta medio año de incertidumbre política es algo que nadie quiere en corea del sur pero en cualquier caso estamos ahora viendo hacia dónde se puede dirigir esta crisis iván jose quería preguntarte justamente sobre eso cómo impacta y cómo ve el mundo esta crisis y la región donde está corea con corea del norte muy cerca también cómo impacta todo esto en sus vecinos y en el mundo sí efectivamente vemos que el mundo se encuentra ahora en un momento clave donde se está muchas veces redibujando lo que son las alianzas políticas vemos por un lado que está un frente que sería el de rusia corea del norte también china de alguna forma y entonces corea del sur resulta que es un aliado clave de eeuu en el extremo oriente hasta el punto de que washington tiene en corea del sur su base militar más importante fuera de las fronteras de eeuu entonces la inestabilidad política en corea del sur es algo que es vista con preocupación por por estados unidos hay que tener en cuenta que el presidente yun es un claro tiene diferencias políticas significativas con china se aleja de china y entonces toda esta crisis puede tener también influencia en ese tema entonces vemos que se sigue con preocupación cuando hay que también tener en cuenta que kim jong-un el presidente norcoreano muchas veces ha aprovechado momentos de crisis precisamente para llevar al cabo algo considerado como provocación por estados unidos por occidente como pueden ser pruebas con misiles balísticos pruebas nucleares quizás ahora cuando él ve la inestabilidad en corea del sur puede intentar llevar a cabo algo así en cualquier caso vemos que este juicio político contra el presidente yun en corea del sur uno de los aspectos clave que tiene es que se le acusaría inclusive de traición por el hecho de poner en peligro con esta decisión de tratar de imponer la ley marcial lo que es la seguridad del país a nivel internacional interno y también la seguridad a nivel económico ya que corea del sur está basada en una economía especialmente fuerte y algo así la incertidumbre no es algo a lo que los inversionistas querrían ver ahí lo tenían amigos de videos mundo los deportes y las repercusiones internacionales de lo último que sucede en en corea del sur y esta crisis interna que preocupa al espectro internacional particularmente a los aliados de occidente pero qué opinan sobre el tema central que empieza a generar preocupación la posibilidad de que esta crisis de corea del sur sea aprovechada por kim jong un qué consejos le darían serían será el momento oportuno para kim tomar acciones contra corea del sur déjenme sus opiniones para finalizar amigos de videos mundo no olviden suscribirse al canal y así también activar la campanita de notificaciones de esta forma les llegará todo el contenido urgente del acontecer mundial la campanita de notificaciones mundial la campanita de notificaciones